A veces, dice Enrique de Debrecht con sus memorias, escribir es eso, desquitarse de una realidad que siempre llevará a todas las de ganar, una sofisticada declaración de impotencia. Siempre nos quedará en abrir, es precisamente una obra excepcional de tales obsesiones. La gravedad o el fracaso, como el mismo Enrique lo define, del exilio madrileño, aparece conjurada, desquitada, no solo por la riqueza anecdótica con que se rememora esa realidad, sino, sobre todo, por su tono lúdico, su vivacidad narrativa, pues estas son de algún modo memorias con carácter de novela, y su hilarante ingenio reflexivo. Siempre nos quedará en abrir, es de hecho un divertimento, un despliegue de humor en todas reglas, pero no por golpes de efectos de una experiencia costumbrista, sino por lucidez asociativa, al modo de chández, al modo, si se quiere, de cabrero infante, pero sin la amargura y sin la impendencia de la paranomasia, a partir de una vasta cultura expresada con desenfanto. A ello coincide en el lado y contrapunto entre la memoria cubana y la española que estructura el libro, cuidadosamente trenzado a partir de la trama particular de cada uno de los fragmentos de la cultura simbólica y material que construyeron esa experiencia, viajes, ciencias, tradiciones, lenguaje, vivienda, familia, trabajo, estructura, música, amigos o política. El razonamiento de estos fragmentos no responde, sin embargo, a una mera constatación iónica de las diferencias entre dos mundos, sino a un proceso de maduración y humanización, diríase, de protagonistas que, como casi todos los exiliados del laboratorio revolucionario, se ven enfrentados al mundo con imperfecciones y temores no muy diferentes a los de la criatura del doctor Frankenstein, y así mismo son observados. De aquí, la sucesiva ruptura de imaginarios que van entre el fondo de las memorias, el que los protagonistas tienen de España, de Cuba, de España dentro de la propia España, porque el mundo, como se sabe, se divide en dos, en Sevilla y Cádiz, de Cuba, desde Cuba, o de Cuba y de los cubanos, desde el mundo. En este sentido, siempre nos quedará Madrid, puede ser clasificada no solo como la novela de aprendizaje que es, sino también, incluso, como la primera guía asomada para el emigrante cubano. Por ejemplo, y voy a citar algunos fragmentos que ilustran esto, sobre la emigración o de la emigración. Son fragmentos del libro de Enrique. Cuando los inmigrantes de Terano se aferran con dientes y uñas al pequeño espacio que se han podido abrir en un nuevo país, la posibilidad de que reciban con los trazos abiertos al primer compatriota desconocido que aparezca, solo cabe en la mente distorsionada de recién llegado. De las tradiciones. Comer cerdo asado en Cuba. Un 24 de diciembre parecía incapacitarse de por vida para entender la evolución de las especies. Comer cerdo en la víspera del cumpleaños del Hijo de Dios no podía ser un gesto inocente cuando había tanto en juego. Por poca relación lógica que se puede encontrar entre la carne y el cuerpo y el nacimiento de Cristo, aquellos que festejaban la noche buena en los 70 cubanos, estaban más cerca del cristianismo minoritario y clandestino de los orígenes que el resto de sus contemporáneos occidentales. Estos son, digamos, algunos de los fragmentos en los que se puede distinguir los conceptos a través de los cuales Enrique rememora cada uno de los puntos de su experiencia. De las comidas. Cuando por fin trajeron el caldo gallego, pensé que se habían equivocado. En lugar del pocaje espeso que esperaba, tenían tenido un consuelo diminuto con una agüita de dosis brillante de grasa donde flotaban sualas judías y un finamento de verde. El lacón apareció en un platillo el mismo diámetro del que contenía el caldo. No era el trozo de pierna humada que recordaba de mi infancia. La palabra lacón había sido degradada hasta asumir la sustancia entre las quitas de jamón apenas curado. Luego me enteraría de que si quería comerme el lacón español que había conocido en mi infancia, debía pedir un jodido con gregos. En el centro de Madrid no hubiera encontrado un plato bajo ese nombre por 200 pesos. Sin embargo, bajo este contrapunto entre el afuera español y el adentro cubano, viceversa, hay una reflexión sobre la inmigración en su conjunto. Y es que la pauta del libro no parte de la memoria cubana, sino de la constatación de que el Madrid de hace 20 años es ya otro Madrid. La experiencia de la autor aparece de este modo internamente contextualizada desde el particular exilio o vivencias en general de otros muchos personajes más o menos cercanos, cuyo devenir hilarante o gramático, cuidadosamente modulado a lo largo del libro, sostiene en mucho la amena intensidad de la lectura. Aunque no voy a extenderme sobre ello, siempre me quedará Madrid. Es también un elogio a la amistad y sobre todo una delicadísima obra de amor. De las muchas virtudes de Enrique de Reyes, como el escritor, y que advertirán aquí quienes lo puedan identificar únicamente por su ingenio humorístico, creo conveniente fijar su exquisitez estilística o ética para abordar situaciones no precisamente agradables sin elucorarlas ni evadirlas en su tragedia, o sencillamente para finalizar sin más. Y cito dos fragmentos de esto. Pensar en lo que podía ser Remi sin el peso del plomo en la sangre, intuir a la persona que se había perdido, porque pese a todo uno podía presentir en sus muecas un carácter amable y agradecido. No costaba trabajo imaginar algún interruptor en aquel chico que de ser cruzado de la manera correcta podría devolverlo a la normalidad y de paso obtener el agradecimiento eterno de toda la familia, como un motor roto que arranca mágicamente después de un golpe casual. Pero Carlos me lo había advertido. Habría momentos en que creería descubrir un simulacro de conciencia, pero que Remi no tenía remedio. Aún así, alguna vez me sorprendí creyendo por un par de segundos que había tocado el botón respecto, solo para hacerme una idea de cuánta frustración debieron acumular sus padres durante años. Y otro muy pequeño fragmento. Ana y el hijo único se habían convertido en pareja ante nuestros ojos en el mismo modo fatal que la física parea cuerpos que fueran en torno a un punto común. No estoy muy seguro de que el mundo literario cubano, tan crónico de los anecdotarios casuales, mayormente sobre su propio mundo literario, lo haya sido también en memoria, entendidas estas como género o al menos como relatos unitarios de una vida o parte de ellas. Desconozco igualmente cuántas y cuáles memorias sobre el exilio, especialmente sobre el exilio fuera de los Estados Unidos, hayan sido escritas por actores cubanos contemporáneos. Pero no creo equivocarme al asignar a Siempre nos quedará Madrid una pauta dentro de ellas y dentro de la literatura cubana, aunque especialmente dentro de sus lectores. Y es que a la par de su excelencia testimonial y narrativa, siempre nos quedará Madrid con un grupo tras dos pinturas, no siempre muy a mano, la de divertirnos francamente de principio a fin y la de dejarse leer de una sentada. Muchas gracias. 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 Gracias.